Hola que tal, me reservare el nombre en esta ocasión por cuestiones de seguridad, pero pueden decirme Beto, y la pesadilla en la que estuve viviendo se terminó para mí apenas el año pasado. Por ahí del 2016 entré a trabajar como chofer gracias a la recomendación de un amigo, quien a su vez trabajaba para un empresario, y este estaba en busca de un nuevo chofer. Mi amigo llevaba alrededor de 5 años trabajando para esa persona, y era alguien de su completa confianza, por eso cuando mi amigo me habló sobre el empleo, me hizo una advertencia. Mira Beto, las personas ricas son algo especiales, les gusta el sigilo y pueden ser algo arrogantes, quizá haya veces en que veas cosas extrañas, pero mientras te limites a hacer tu trabajo, no tiene por qué afectarte, además la paga es muy buena. Yo acepté pensando que no sería la gran cosa a lo que se refería, además llevaba varias semanas sin empleo, anteriormente andaba como conductor de Uber, por eso me conocía muy bien la ciudad. Además de que practiqué boxeo y defensa personal algunos años, mi estado físico era excelente, mi amigo sabía todo esto, por eso creyó que encajaría muy bien en el puesto. Me presentó con su patrón, y unos días después inicié a trabajar con ellos. Primero me asignaron a ser el chofer de la familia, me encargaba de llevar a los hijos al colegio y a donde fuera necesario, también movía a la esposa donde ella quisiera. Poco tardé para darme cuenta de la clase de vida que llevan esas personas, los hijos eran unos adolescentes, una chica de 15 años y un joven de 16, pero los dos tomaban demasiado para su corta edad, les encantaba la fiesta y siempre se metían en problemas. Por otro lado, la señora se la pasaba con amigas y con amantes, pensé que a eso se refería mi amigo cuando me hizo aquella advertencia, por eso lo dejé pasar con un simple, pues cada quien su rollo, ¿no? Pasó el tiempo y me fui acostumbrando a todo eso, aunque a veces me tocaba ver cosas más extrañas. Cuando recogía a ese par de adolescentes, notaba manchas de sangre en su ropa o hasta en el cuerpo, y si ellos me hacían plática, les preguntaba qué les había pasado, pero solo bromeaban y decían que se habían peleado o algo por el estilo. Una ocasión me sorprendió un poco más, pues tuve que ir a recogerlos a ellos y a su mamá a un bosque muy conocido en la Ciudad de México, a altas horas de la noche. Cuando entraron al carro, noté que estaban temblando y se veían algo shockeados. Les pregunté si estaban bien, pero la señora me dijo que solamente los llevara a su casa y que no hiciera más preguntas. Me daba la impresión de que les habían hecho algo, o tal vez ellos acababan de hacer o ver algo que los perturbó. Pero, ¿quién era yo para estarme entrometiendo? Poco después, como todos sabrán, en 2018 hubo un cambio de gobierno, y era muy notorio que había demasiado movimiento en el círculo empresarial de nuestro jefe. Mi amigo y yo debíamos turnarnos para cubrir tantos compromisos del patrón. Era la primera vez que me tocaba trabajar con él. Normalmente mi amigo era el encargado de todos los asuntos relacionados al señor, pero creo que nos sincronizamos muy bien. Cuando me tocaba llevarlo a mí, el señor hablaba mucho por teléfono con diferentes personas. Se notaba preocupado, pero sobre todo muy molesto. Decía que perderían mucho dinero él y sus socios al haber apoyado a las personas equivocadas, y que la gente nueva que llegaría al poder solo serían un dolor de huevos para todos ellos. Que era el momento de echar a andar el plan Colosio. No tengo idea a qué se refería, pero lo mencionaba una y otra vez, insistiéndoles a las personas con las que hablaba. Yo no sé nada de política, por eso no tengo idea de cómo interpretar todo lo que escuché, pero sin duda que se podía sentir demasiada tensión. Un día mi amigo se ausentó por un buen rato, fue en el tiempo en el que inició la pandemia. Pescó la enfermedad esa del COVID y no pudo presentarse a trabajar varias semanas, así que yo tomé su lugar como chofer único del señor. Para entonces ya me tenía la suficiente confianza, y a mí la verdad poco me importaba lo que veía o escuchaba de su parte, pues lo único que me interesaba era echarle ganas al trabajo para comprar mi casita. Esa fue mi meta, y la razón por la que aguanté tantas cosas de esa gente. Cuando llevaba al señor al edificio donde tenía su despacho, allá en Santa Fe, me obligaban a ver cómo golpeaban a algún empleado, él y otras personas, supuestamente para enseñarles una lección por haber hecho algo mal o cosas así. También me mandaba recoger mujeres para llevárselas a su oficina o a algún otro lugar. Digamos que hasta ahí, todo eso yo lo seguía teniendo en el concepto de que esa gente rica es diferente a nosotros y sus formas de divertirse o liberar el estrés eran muy distintas a las mías, por ejemplo, pero nada como para espantarse. Sin embargo, esto cambió cuando me empezó a mandar a entregar maletines y obsequios a diferentes personas. Ahí fue que inició todo lo malo en mi vida hasta ahora, pues tuve que visitar lugares como la Suprema Corte, edificios muy lujosos en toda la ciudad y lugares que jamás me imaginé que visitaría, como el Senado de la República. Me pude ir dando cuenta de que existía una especie de cofradía, una hermandad de la que formaban parte empresarios, políticos, jueces y magistrados, y quién sabe qué tanto más. Cada que mi jefe se reunía con algunas de estas personas en privado, se saludaban de una manera un tanto extraña, como si tuviesen una especie de código entre ellos. Unos días después, mi amigo regresó al trabajo y yo empecé a hacerle preguntas. Él me citó en un bar para poder platicar mejor. Ahí fue que me contó todo. Inició preguntando si no me habían obligado a hacer algo. Yo respondí que no, más que lo que ya les he contado a ustedes. Entonces dijo, Ah, menos mal. Mira Beto, te voy a decir la verdad. Esa gente para la que trabajamos forman parte de una secta. Son un montón de millonarios que tienen gente metida en todos los niveles de poderes de este puto país. En el poder judicial, en esa cosa llamada INE, en las cámaras de diputados y senadores, en todo tipo de organizaciones y hasta donde ni te imaginas. Te obligan a ver lo que hacen y después te obligan a que tú también lo hagas para que así te conviertas en su cómplice y no puedas hacer nada contra ellos. Pero eso solo lo hacen para divertirse, pues con tanto poder, ¿crees que les importe lo que personas como nosotros podamos hacerles? Pensé que estaba bromeando en un principio, pero luego de darme cuenta de que hablaba muy en serio, pasé a reclamarle por qué no me lo dijo antes de aceptar trabajar con ellos. Él solo respondió que nunca se imaginó que fuera a durar tanto en el empleo y como sí me veía necesitado de trabajo, pues quiso hacerme el paro para alivianarme. Estuvimos platicando un buen rato más. Me confesó que él ya formaba parte de esa secta, al igual que la mayoría de empleados de la familia, que adoraban al diablo porque, según sus creencias, el demonio era un ser celestial para ellos, que les brindaba poder a cambio de su devoción. Me aconsejó abandonar el trabajo antes de que fuera demasiado tarde, y así lo hice. Presenté mi renuncia sin falta el día siguiente. Pensé que todo estaba resuelto, que había logrado librarme de esa gente loca para siempre, pero no fue así. Unos días después, llegando a mi casa, unos sujetos me abordaron cuando abría la puerta, me subieron a una camioneta, arrancaron y en el camino iban golpeándome y lanzando un montón de amenazas contra mi persona. Me llevaron a un lugar desolado, una zona como abandonada. No tengo idea en dónde era, ni siquiera sé si aún estábamos en la Ciudad de México. Me llevaron con una persona que ya nos esperaba. Era mi amigo, el mismo en el que confié, tanto para entrar como para salirme de ese trabajo. Estaba cruzado de brazos y vestía un traje muy elegante, diferente al que usábamos para trabajar. Le pregunté que qué estaba pasando, de qué se trataba todo eso. Él me dijo, Ay, Betito, desde que te conozco siempre has sido muy ingenuo, aunque lo que te dije es cierto, pero lo que no te conté es que dentro de nuestra hermandad no puedes quedarte estancado, ya que si lo haces, ellos se deshacen de ti. Eso estuvo a punto de pasarme, ¿sabes? Pero ahora, gracias a ti, acaban de darme un buen ascenso. Yo no entendía nada, solo comprendía que era un mentiroso y me había engañado. Quería partirle la cara, pero los tipos de la camioneta no lo permitieron. Me dijo que llevaba tiempo reuniendo información de todos los miembros de la secta, que planeaba hacer algo con todo eso. Y fue cuando vio en mí su gran oportunidad para ascender, pues el hijo de puta les dijo a sus jefes que yo los andaba investigando, que toda la información recabada que les dio era mía y que él me había descubierto antes de que yo pudiera hacer algo con todos esos datos. Gracias a eso lo recompensaron y le pidieron que se hiciera cargo de mí. Me advirtió lo que me iba a pasar si no aceptaba trabajar para él, pues sus amigos jueces, a quienes él llamaba los grandes inquisidores, ya me tenían lista una celda para el resto de mi vida. No me quedó de otra que aceptar sus condiciones, así que pasé a formar parte de su logia amazónica. Me iniciaron en una especie de ritual teatral. Varias personas vestían atuendos como medievales y hacían diferentes cosas que yo no entendí. Se movían de un lado a otro. Luego todos los presentes debían votar para saber si me aceptaban o no. Mis antiguos jefes dijeron que no, obviamente, pero el resto me aceptó. A todo esto lo llamaban tenidas y así me convertí en miembro. Realmente mi caso es uno de pocos. Normalmente solo se puede ingresar por recomendación o perteneciendo a esferas de poder muy importantes. Sin embargo, hay algunos miembros que como yo, logran entrar porque ellos ven potencial para ir ascendiendolos, para pulirlos como si fueran una joya. Supongo que mi amigo es un mejor ejemplo de eso. Él no era nada y ahora se había convertido en lo que ellos llamaban hermano mayor. Ahora tenía hombres y mujeres bajo su mando y más obligaciones dentro de la logia. Se apoyan entre todos incondicionalmente y destruyen a cualquiera que represente un peligro para ellos o para sus intereses. Creen en la inmortalidad. Por eso es que con ayuda de algunos miembros que según sé eran dueños de cárceles por todo el país, realizaban sacrificios de criminales en las mismas prisiones. Obviamente todo esto era de manera secreta y se trataba de hacerlo solo con reos que ya no tenían esperanza de nada. Aunque llegué a saber que también lo hicieron con otras personas y en otros lugares. Los grandes inquisidores, o sea, los señores jueces, se encargaban de protegerlos y de proteger sus intereses desde el poder judicial, pues les debían sus puestos a los grandes maestros mazones. Por eso, sin importar qué, nadie estaba en verdadero riesgo de caer a la cárcel o de perder cualquier cosa. En todo el tiempo que pertenecía a la logia, llegué a saber de que habían rangos más elevados a un gran maestro mazón, que era el más alto aquí en México. Sin embargo, estos se encontraban principalmente en los Estados Unidos y en Europa y casi nadie tenía el honor de verlos. Mis obligaciones como tal eran servir como mediador entre el hermano mayor, mi amigo y personas o grupos de poder. El trabajo sucio, por así decirlo. La verdad es que durante ese tiempo ese güey nunca me trató mal. Al contrario, me daba la impresión de querer que ascendiéramos juntos. Por eso me permitió saber tantas cosas sobre ellos, aunque a mí la verdad solo me daban miedo. Cuando escuchas algo relacionado a sectas, lo primero que se te viene a la mente son personas mal de la cabeza o delincuentes, qué sé yo. Sin embargo, créanme que las verdaderas sectas están conformadas únicamente por gente preparada y del más alto estatus social. Justo eso es lo que los vuelve tan terroríficos. En estas logias hay todo tipo de personajes provenientes de todas las religiones, pues eso no importa, ya que se supone la prioridad es el libre pensamiento. Por ello es que muchos aceptan públicamente pertenecer a alguna otra religión, pero eso lo hacen para evitar ser relacionados con los mazones y así permanecer en las sombras, desde donde mueven los hilos en la mayoría de asuntos de este país. Lo único que puedo decir al respecto es que hay dos señoras a las que les han dado el voto de confianza para lo que viene. Una está en el poder judicial y la otra me parece que aún sigue en el Senado de la República. Estas mujeres son sus cartas fuertes y las eligieron en una tenida, ofreciéndolas al ángel caído Lucifer para recibir su ayuda. Por fortuna yo ya estoy fuera, esto debido a que no logré ascender del rango de un simple hermano que es el primero. Cuando supe que se desharían de mí, escapé lo más lejos posible de ellos con la ayuda de algunas personas que no mencionaré y desde hace varios meses he sentido que mi vida vuelve a la normalidad poco a poco. Supongo que mi amigo sigue con ellos y tal vez ya hasta volvió a ascender de rango, lo cual no me sorprendería pues era alguien muy astuto, pero en el fondo creo que él lo único que quería era no estar solo con esa gente, por eso me tuvo a su lado como su amigo y casi su mano derecha, pero bueno, yo prefiero estar solo que mal acompañado. Antes de despedirme, quiero agradecerle al canal Historias de Terror por darme la oportunidad de contar mi experiencia y estaré pendiente a que la publiquen para darle siempre mi apoyo. Hasta luego y mucha suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!